En el marco del 1 de marzo, la Asociación de Periodistas de Nicaragua rindió un cariñoso homenaje a Gustavo Bermúdez por su ardua labor al frente de esa organización. La libertad de expresión, la libertad de prensa que contempla nuestra constitución es violentada y cada día se acrecienta dicha violación y que ha llevado a ceder de manera ilegal los edificios de medios de comunicación como 100% noticias confidenciales esta semana, esta noche, lo que se suma a los juicios a periodistas críticos del gobierno, a los robos que se les ha hecho de sus pertenencias y de los equipos que se utilizan para realizar su labor informativa, además de los periodistas que se han ido al exilio, los periodistas encarcelados y hasta el propio crimen a nuestro colega Ángel Gaona. Ayer mismo, la policía violentó de manera flagrante el derecho a buscar la información cuando varios equipos periodísticos fueron víctimas de cateo por parte de la policía sandinista que los bajó del vehículo para tomarles fotos, revisar equipos y requisó la libreta de notas de una de las reporteras. Familiares del colega víctima de la pandemia de COVID-19 agradecieron el gesto para con el periodista y recordaron el compromiso de Bermúdez para con la APN. Gustavo fue la voz de los sin voz detrás de ese micrófono y yo creo que por eso y por muchas cosas más, creo que se ha ganado este homenaje, que nosotros como familiares lo agradecemos de corazón. Marcos Medina, Noticias 12.